Hola, sé que ya pasó mucho tiempo y me extrañas Y que ya no es igual cuando despiertas por las mañanas Y que tampoco puedes olvidar mis besos Y que le pides a Dios que sea pronto mi regreso Sé que estás con alguien que ni siquiera lo quieres Porque yo siempre he sido el hombre por el que te mueres Que me prefieres si te acuerdas de todos los días Cuando te interrogaba siempre como un policía Cuéntales a todos como te he hecho tanta falta Y que te trataba de una manera que a ti te encanta Y dile que me quieres, que no piensas olvidarme Que en este momento mueres por venir a besarme Y dile que no puedes vivir si no estoy contigo Que aparte de tu novio era tu mejor amigo Cuéntale que me necesita tu corazón Que harías todo por en este momento escuchar mi voz Que el amor de tu vida soy siempre me lo decía Te quiero pensar que no valoraste lo que tenía Sigo esperando que te animes a salir a buscarme Correle, no vaya a ser que ya vengas muy tarde Baby, dile, cuéntale mi amor Dile que es tuyo mi corazón Que me pertenece a ese lugar Y que no me puedes olvidar Baby, dile, cuéntale mi amor Dile que es tuyo mi corazón Que me pertenece a ese lugar Y que no me puedes olvidar Y dile que estoy presente en cada una de tus oraciones Que te acuerdas de mi cada que escuchas mis canciones Que extrañas la forma en la que te acariciaba el pelo Y cada que te besaba te haces sentir en el cielo Y dile que yo soy lo mejor que tenías a tu lado Que a pesar de todo nunca voy a ser tu pasado Dile que no puedes olvidar lo que vivimos Y que siempre te acuerdas la forma en que nos conocimos Que por más que trate enamorarte no va a poder Que lo has intentado pero no me dejas de querer Que pensaste que estando con él te sentirías contenta Pero me extrañas tanto que de eso te diste cuenta Confiésale que no va a poder borrarme de ti Que te hacía enojar pero me sigues prefiriendo a mi Baby, dile que no encuentras la forma para olvidar Cada momento que juntos pudimos pasar Dile que a escondidas te metes al fake pa' ver mis fotos Y que nadie entero olvide lo que pasó entre nosotros Confiésale que en verdad piensas que es bien aburrido Que hay millones de hombres pero siempre seré el chido Baby, dile, cuéntale mi amor Dile que es tuyo mi corazón Que me pertenece ese lugar Y que no me puedes olvidar Baby, dile, cuéntale mi amor Dile que es tuyo mi corazón Que me pertenece ese lugar Y que no me puedes olvidar Baby, dile que hagas lo que hagas Siempre vas a pensar en mí Que nunca va a ocupar mi lugar, va Y dile que se cuide que no le vas a decir mi nombre, va Es el Chetillo Sayala, va Con la Yajair Hernández en los coros Una vez más Va No, 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 no Nos vemos en la yajair Si nos vemos en lazturnao